Bueno, vamos a ocuparnos ahora de las divas argentinas, esas que parece que todo lo tienen, la felicidad, el éxito, la fama, pero les cuesta un poquito el amor. Divas con amor para atrás. Y también te vamos a contar con nuestra especialista cirujana, que ahí está por ahí, ya se va a acomodar, cómo se cuidan las divas argentinas para estar tan bien como están. Apertura y enseguida con ese tema. Divas millonarias y fracasadas en el amor. Son las mujeres más importantes del espectáculo. Son populares, ovacionadas, admiradas, cargaron cientos de miles de pesos y millones. Sin embargo, a todas les fue mal en el amor. Susana Jiménez acaba de volver al teatro y una vez más deslumbró. Es una de las mujeres del espectáculo argentino con mayor fortuna. Se destacan sus propiedades y mansiones de Barrio Parque, Miami y Punta del Este. Su fortuna se calcula en los 126 billones de dólares. Y es la presentadora de televisión argentina con el salario más alto que alguien haya tenido en la historia. Sin embargo, nunca tuvo éxito en el amor. Sus parejas fueron cambiando casi tanto como de canal de televisión. Algunos de los más conocidos fueron Ricardo Darín, Huberto Cenicero Roviralta, Jorge Corcho Rodríguez y Jorge Rama. Hace unos días pudimos ver un símbolo de la maldición de la diva. En medio de su exitosa y rutilante vuelta al teatro, la fueron a ver su ex Corcho Rodríguez con su actual pareja, la conductora Verónica Lozano. Moria Kazán es considerada una de las grandes vedettes de Argentina. También protagonizó numerosas películas en el cine, participó en comerciales y condujo varios programas de televisión. Se hizo famosa por sus escándalos y peleas mediáticas con otras vedettes y modelos. Ganó mucho dinero, casi tanto como amantes. En 1972 se casó con Carlos Sexton, luego con el padre de su hija, el actor ya fallecido Mario Castiglione, y después con Luis Badalá. Tras la ruptura con Badalá, su romance más duradero, fue con Xavier Ferrer Vázquez. También estuvo relacionada además con el empresario gastronómico Gustavo Samut, el estilista Fabio Cuggini, el empresario teatral Luciano Garbellano, y con el empresario de autos Bruno Spinetto. Carmen Barbieri es actriz, comediante, vedette, bailarina, conductora de televisión y directora teatral. Es considerada una de las artistas cómicas más completas del espectáculo nacional, por haberse destacado en todos los terrenos, tanto en el teatro como en el cine. Pero a la vez, también es conocida por sus escandalosas peleas con su ex marido Santiago Bal. En medio de la separación, hace unos años, confesó que el gran amor de su vida fue Jorge Porcel, con quien tuvo una relación clandestina cuando tenía 19 años. Al mismo tiempo, se peleó y reconcilió varias veces con su marido anterior, el cómico Beto César. Graciel Alfano fue modelo, presentadora de televisión, vedette, y símbolo sexual argentina del siglo XX. Ganó mucho dinero en el espectáculo argentino, pero en el amor no le fue muy bien. Estuvo casada con Andrés Ruskowski, padre de su hijo Nicolás. En 1982, se casó con el empresario Enrique Capozolo, con quien tuvo dos hijos más. Entre el 2000 y el 2008, tuvo una relación con el actor Matías Ale. Pero eso no es todo. En una entrevista en 2013, admitió haber tenido una relación sentimental con el expresidente Carlos Menem. Sin embargo, la mancha más grande producto de sus amoríos, la recibió en julio de 2010, cuando se conoció un controvertido informe del Servicio de Inteligencia de Chile, producido durante el gobierno de Pinochet. Según ese informe, Graciel Alfano habría sido amante del dictador Emilio Macera a fines de la década del 70. Bueno, ¿vieron ustedes que las envidian tanto? Resulta que no eran tan felices. Todas las divas tienen, bueno, no todas, pero muchas de nuestras divas argentinas tienen en común eso de que no pueden ser súper exitosas en el amor, tan exitosas como son en otros ámbitos. Y para hablar un poquito de esto y preguntarnos por qué, qué está pasando, estamos con Mónica de Ceravide, astróloga, con María Marta Rubati, que nos va a contar un poquito además los secretos de estas divas. Y si esta cuestión de fracasar el amor nos la lleva a ir más al consultorio del cirugano plástico para hacerse retoques. Y también estamos con Mariló López Garrido, escritora, autora del libro Todo lo que nos separa del amor, un libro más que interesante, que plantea un poquito estas cuestiones, lo que sucede en nuestros tiempos con las relaciones personales. Ahí tenemos, miren qué linda es la portada del libro. Sí, bonita. Y ese título es más que tentador, realmente. ¿Qué es lo que te llevó a escribirlo? ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo podrías resumirlo en pocas palabras? En un titular sería que todo lo que nos separa del amor es la falta de amor. Eso sería en un mismo titular. Lo que acabáis de hablar, esos encontronazos entre las parejas, entre las personas, los engaños, los fracasos, los miedos, porque toda esta historia de la que habéis hablado tiene por debajo miedo. Miedo es lo que tiene por debajo. De una persona en contar la verdad, de otra en querer ver la verdad, en querer escucharlo, vivir durante mucho tiempo en un engaño. Nosotros sabemos lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros sentimos, tenemos sensaciones, percepciones. Otra cosa es que tú no quieras escucharte, pero nosotros sabemos casi todo. Fíjate que cuando nos sucede algo muchas veces decimos, yo esto lo sabía. Es como que lo sabías, pero como que no quieres verlo, prefieres como tirar para adelante. ¿Te tiene que ver con una negación o con...? Bueno, a mí tiene que ver con la mente, porque cuando uno se conecta solamente con la mente, se equivoca. Y justamente cuando uno baja el corazón, ahí es donde está la sabiduría. ¿Y estamos viviendo mucho con la mente? Estamos en, yo lo llamo la sociedad del ego. Lo importante es tener rating, ser famoso, ganar mucha plata, tener muchas relaciones. Pero aquí tienes la explicación de un montón de mujeres famosas, ricas y maravillosas, que al final fracasan en el amor. ¿Y qué es fracasar en el amor? ¿Y por qué tienen ese denominador común, generalmente, las divas? Depende de donde tú pongas la atención y donde inviertas. Hay una historia muy bonita de un indio que le dice a su tribu, dice, dentro de mí hay dos lobos luchando para ver quién de ellos va a poseerme. Y le pregunta a uno de los discípulos, ¿y qué lobo ganará la batalla? Dice, bueno, pues un lobo es agresivo, violento, rabioso, quiere tener éxito, quiere dominar. El otro es pacífico, es espiritual, es amoroso, es tierno. ¿Cuál de los dos lobos ganará? Y dice el indio, pues ganará el lobo al que yo alimente. Entonces depende de lo que tú alimentas, es lo que tienes en la vida. ¿Y no hay lugar para los dos lobos? Es que vamos a ver. Yo quiero todo. No, porque si para que tú triunfes tienes que machacar a otro, no es el camino, no es por ahí. Te va a volver. O sea, la vida es un frontón. Lo que pasa es que a veces te llega la pelota y no te acuerdas de cuando tú la lanzaste. Toda esta historia que has contado, yo te aseguro que en transgeneracional o en lo que quieras, yo te saco por parte de él, encontramos el hilo de la cometa y por parte de ella también. En esa voz que escuchaba cuando habéis puesto su audio, yo he sentido una mujer aterrorizada. Y probablemente cuando hizo lo que hizo, también lo hizo por miedo. Mira, bueno, vamos a recorrer la vida de algunas de nuestras divas, las que presentamos en el informe. Y Mónica, me gustaría ver si tenés alguna respuesta. ¿Por qué no pueden ser amadas y cumplir este sueño? Porque ellas mismas confiesan que tienen el sueño de... Bueno, aunque ya algunas han tirado la toalla, como Susana Jiménez, ¿no? Que ella dice, ya está, ya después me he quemado tantas veces en mi vida amorosa. Bueno, en el caso de Susana, Susana es ascendente en Pisces, es Aguario, ascendente en Pisces, Luna en Pisces en Casa 12. O sea, por un lado, ella vende una fascinación, un encanto, un sueño, un carisma, que la gente se enamora de ella. O sea, tiene una gran seducción. Eso es muy pisciano, ¿no? Pisces es una energía que tiene que ver mucho con la fascinación. Pero ella es Aguario. Aguario es un signo mental. Obviamente, para estar en estos medios de comunicación hay que usar mucho la mente, ¿no? Además del carisma que se pueda tener. Pero me parece que cuando se polariza mucho la atención, como decía la señora, donde vos pongas aquello que alimentes va a ser lo que va a crecer. Donde pones la atención, crece. Exactamente. Y como decía mi padre, si uno pega siempre en el mismo clavo, finalmente te entra, ¿no? Y entonces, son mujeres que ponen mucho la garra, la fuerza en lo profesional, en la exhibición. Entonces, claro, esa parte emotiva, emocional, sentimental, queda como relegada. Y bueno, no tiene la fuerza que tiene la otra. Entonces, son decisiones. Son decisiones. Y también lo que he comprobado que en las cartas, tanto de Moria, Carmen Barbieri, Susana, hay también un componente ariano importante. Aries es un signo que tiene que ver con la identidad, con el yo soy, aquí estoy. Por ejemplo, Carmen Barbieri, a pesar de ser de Tauro, tiene la luna en Aries, es muy batalladora, guerrera. Y cuando va a hablar, no habla como una taurina, habla como una ariana, porque tiene Mercurio, el planeta de la comunicación, en Aries. Entonces, viste, esto a veces confunde a las personas. Cuando vos tenés el planeta de la comunicación no en tu signo, sino en el signo de al lado, confundís, porque te mostrás de una forma, pero vos en realidad sos de otra. Y Carmen, que es una divina, ella en el fondo, ella es Tauro. A ella le gusta el disfrute, el placer, el amor, regido por Venus. Pero sin embargo, cuando se va a relacionar, cuando comunica, comunica desde Aries, desde la impronta del yo soy, aquí estoy, de una cosa más masculina. ¿Tendrá que ver también esta cuestión de que no les vaya también el amor, que son mujeres demasiado avasallantes o con deseo peso, y los hombres en nuestra sociedad todavía no se bancan eso de una mujer? Hay una cosa de lucha de poder. En las parejas, en todas las parejas hay un tema de lucha de poder. Y es interesante esto vérselo en uno, no entrar, porque si no estás peleándote siempre. Y una diva es una persona con la que, como tú dices, hay hombres que no se lo bancan, claro, evidentemente. Hay gente con poder y autosuficientes, no cualquier hombre está preparado para eso. Claro, sí, sí. Claro, el hombre tiene que ser muy hombre para bancarse, porque si no se pone en un lugar femenino. Y esto finalmente, como es antinatural, termina, es muy difícil. No es antinatural, en absoluto, ese es el problema. Pero para culturalmente sí. Claro, culturalmente es el problema. Si el hombre empieza a vivir su femenino, estamos ante un mundo completamente distinto. A ver, me gustaría escuchar la palabra de los hombres acá, en ese sentido. A ver, Martín, vos has estado con alguna mujer así de armas tomadas. Sí, no a ese nivel de diva, pero Marilu dijo una palabra que para mí es clave, que es el tema del egocentrismo. Pasa por ahí. De alguna manera, lo que me pasaba a mí, por lo menos no digo que Moria, Susana, me ha pasado lo mismo, que te hace ser como una persona de segunda. Vos sos, ella es la primera, la principal, y vos sos la acompañante. Pero con respecto a qué, de segunda, con respecto, ¿en qué valoras? ¿Qué es de segunda en esta vida? En esta sociedad machista pasa esto. Claro, ¿qué es de segunda? No, 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 en cuanto, en cuanto, es tanto el ego que tiene la persona, y tanto lo que ella se cree, que muchas veces te lo hace empezar a vos, ¿viste? Entonces, a mí se me complicaba un poco ahí. Yo no me sentía una persona de segunda, a mí no importaba que me opaque. Pero cuando te haces llevar los bolsos para todos lados, cuando vos quedate afuera de esta foto que voy yo, bueno, pará. Pero es que hay que dividir una cosa de lo que es el personaje o la diva, y lo que es tu pareja. No había un personaje en mi caso. La pareja es tu pareja y sos igual, igual, no importa qué título tenés, en dónde amás. Es el amor, es el amor. Hay que tener mucho amor para sostener una relación tan despareja. Hay tanta gente adulando todo el tiempo alrededor de estas personas, que por ahí cuando uno dice, che, me parece que esta remera no me gusta, o no te queda tan bien, ya es un lío. Porque están muy acostumbradas a que todo está bueno lo que hacen, todo está bien, todo son perfectas, todo... Pero ahí es donde se equivocan. Yo no tengo ídolos, porque no hay ídolos. ¿Sabés qué pasa? Si me pinchás sangre igual que el resto, igual que el guardia altiva que vos tengas en la tela. Sí, pero no es tan fácil. Somos todos humanos. No lo entienden tan fácil. No lo entienden tan fácil, no lo entienden tan fácil. Entonces, hay que entenderlo así. Bajate del pedestal. Porque hoy estás salido, mañana podés estar abajo y no te va a gustar que te pisen. Completamente de acuerdo con vos, pero no es tan fácil de que lo puedan comprender. El divino es una estupidez. Pero más allá de lo que una misma piensa, en los casos de estas vidas en las que estamos hablando, Susana, Moria, Carmen, es el entorno mismo el que las endiosas. Pero que no te das cuenta. Todo es un negocio también, ¿no? Porque si vos te pones algo que te queda horrible, viene otro y te dice, ay, qué divina que estás, y te están mintiendo. Y la edad pasa para todos. Carmen, en ese ascendente, en ese, lo que decía Mónica, en Aries, es como que es muy autosuficiente. Yo tuve la oportunidad de conocer a Carmen. Tiene ascendente en Acuario, a últimos grados, y la luna en Aries. Exacto. Es muy independiente. Exactamente. Pero aparte es lo que decías vos, están todos pendientes de ella todo el tiempo, y es como que, ¿quién se banca a estar al lado de una persona que todo el tiempo es como que ella es la figura central? El centro. Es complicado ese tablo también que tiene ella. Hay que tener mucho amor, me parece, realmente amor y aceptar, y que tu ego sea fácil de manejar como un teléfono móvil, o sea, es algo... Pero en el aspecto espiritual, Carmen, muchas veces no se conecta. Tuve la oportunidad de poder hablar con ella, verdaderamente es como que es muy terrenal. Muchas veces es más problema del otro que de ellas mismas, ¿eh? Yo igual acá, puedo decir una cosa, yo voy a suscribir con la opinión masculina del señor Amestoy, porque me parece que la condición inherente, decime Marilu si me equivoco, tal vez estoy equivocado, pero es una percepción masculina, la condición inherente, la cualidad, la característica consustancial que tiene que tener una mujer para ser diva, es apoyarse, es cimentar su personaje sobre el ego. Claro, si vos no tenés ego, no llegás al mismo, y es muy difícil negociar, lidiar con una persona que tiene tanto ego, porque con cuestiones cotidianas, como lo que recién decía la doctora Rubati, algo te queda horrible, te dice que te queda bien, vos decís, es fácil de verlo, ¿cómo es que no lo ve? No, están tan sumidos en su ego, en su egocentrismo, en su yoísmo, que de verdad no ven las cosas que todos ven con tanta naturalidad, ¿no? En realidad tendría que tener autoestima, ¿no ego? Porque el ego es lo que te hace sufrir, y el ego termina muriéndose en algún momento porque es algo ficticio, en cambio la autoestima, no, es contrario, puede ser humilde. La autoestima de las parejas, vamos a ver, si tú estás con una persona que no tiene seguridad en sí misma, acaba no soportando tener tanta luz alrededor, la luz es una luz artificial, no es real, no es real, estas personas se sienten muy solas. Mira, Marilu, a mí, en definitiva, yo te iba a preguntar también a Rubati. ¿Qué es lo importante de la vida? Lo importante de la vida es compartir, es amar, es tener familia, eso es lo único que queremos. Esas personas además que se ven tan arrasallantes, muchas veces, en la intimidad, son bastante inseguras, y eso lo ves quizás en los consultorios, cuando tienes la necesidad de estar permanentemente, de reforzar su imagen, de tiempo de permanencia. Hay gente que es muy impresionante, se hace millones de operaciones, y están divinas jóvenes. A eso iba, el de mostrar tanto para el afuera, también a mí me desgastaba, yo soy un pibe normal de barrio, tener que ir una cuadra a la panadería y esperar a que se ponga todo lo que tenía en el placar, o mostrar los 200.000 zapatos que tenía, o que no se viera no salir dos veces con la misma remera, a mí me parecía patético, pero para ella era la vida eso, es desgastante. Yo no lo pude comprender. A ver, como colorario quiero decir una cosa, cuando yo empecé en esta profesión, hace mucho, 8 o 9 años, un productor muy importante de televisión, muy importante, se sentó frente mío y me dijo, yo era un nene, era un perfecto ignoto, un chico demasiado inocente, me dijo, te vas a corromper porque el medio es así, pero ahí lo que es elemental y vos tenés que saber, todas las figuras nacionales de la tele de acá e internacionales se apoyan en dos pilares, uno es la inseguridad, como decía Marilu, y el otro más chiquito que se desprende la inseguridad es el ego. En tanto en cuanto tengas en claro que todos tienen inseguridad y ego, vas a ir bárbaro, lo entendí y voy bárbaro. Y va bárbaro. Bueno, también no va, también no va, déjame que lo he intentado. Y todo va creciendo para tapar esa inseguridad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y si quieren saber qué es lo que nos separa del amor, tienen que comprar el libro de María Marta, no, de Marilu. Te iba a vender tu libro, de Marilu, pero pueden venir a verme, ¿no? Todo lo que nos separa del amor, realmente me pareció muy, pero muy interesante. Y mi chivo, quiero pasar el 18, el próximo sábado, doy un seminario para principiantes, para astrología, de astrología. Perfecto. Sí, comuníquense. Bueno, ¿qué hacemos? No, no tenemos tiempo. ¿Nos llegamos a Paula? Ahora en privado, en loca lo comparto con todos los que están del otro lado. Bueno, un anticipo, Susana va a encontrar el amor, ¿eh? ¿En serio? Sí, va a encontrar el amor entre ahora y el 2017. Bueno. Bueno, a mí me sale por la revolución, no, por el ascendente progresado de la carta que en el 2016. Sí, entre ahora y el... En el 2016, ahí. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. La carta, las cartas y las cartas. Es el momento para empezar. El momento para empezar los tiros con Susy. No, no arrancamos. Bueno, pasamos mi página, sanombroseta.com, es la página web. Bueno, ahí está. Los chivos pasados, saludamos a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes, por haber estado allí del otro lado. Como siempre decimos, tenemos revancha. El próximo sábado vamos a hacer otra vez dos en uno y, por supuesto, te esperamos. Buena semana. Chao.